El día de hoy les traigo un tutorial de cómo pueden realizar las cejas con lápiz y el lápiz que estaré usando para realizar las cejas el día de hoy va a ser este de Ramon London y este es un tono café muy oscuro, casi un tono negro. Voy a estar trazando una línea y voy a estar dándole forma a la ceja. Empiezo desde el centro y arrastro poco a poco hacia la colita. Después tenemos que peinar las cejas para abajo para ver dónde es, dónde termina la ceja y empezar a trazar una línea igualmente dándole forma del centro hasta llegar hasta la colita. Ya una vez que le hayamos dado forma a la ceja vamos a rellenar un poco y vamos a estar rellenando solamente la mitad hacia la colita con la brocha que viene en este lápiz. Vamos a estar difuminando todo para que no quede muy marcado y no se nos olvide la parte de enfrente ya que es la que tiene que quedar más difuminada y para que se vea como un poquito más natural, no muy marcado. Voy a estar tomando este corrector de CoverGirl y voy a estar tomando una brocha plana en lengua de gato y lo que voy a estar haciendo es que con esta brocha vamos a estar limpiando la ceja. Yo empiezo desde el inicio y poco a poco voy siguiendo la forma de la ceja. Ya una vez que le demos forma a la ceja hay que pasar con una esponjita o con una brocha y simplemente hay que difuminar lo que queda de ese corrector. Hay que asegurarnos de que quede bien difuminado en todos lados. Y nuevamente pasamos con la misma brocha y con el mismo corrector y ahora le vamos a estar dando forma a la parte de arriba. Esto simplemente va a ayudar para que la ceja se vea aún más bonita, más marcada. Esta ceja no es extremadamente pues al estilo natural, pero sí se ve muy muy bonita. Y ya una vez que tengamos la forma que queremos vamos a pasar nuevamente con la esponja y volvemos a difuminar para que ese corrector no quede muy marcado y pues que todo se vea muy difuminado y se vea la ceja muy muy bonita. Así de fácil y sencillo es hacer estas cejas con lápiz. Si les ayudó este video por favor no se les olvide de regalarme un like. Si son nuevos por aquí suscríbanse. Si les ayudó este video no se les olvide compartir. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.